Música Estamos aquí en la parte previa del montaje de Campus Party Nosotros nos encargamos de la parte de tecnología, la parte final La parte de conectividad con el usuario final, con los participantes De alguna forma permitimos que cada participante tenga una pequeña toma En la cual se permita dirigir hasta el núcleo central de toda la red Y pueda estar conectado con el resto de la gente Una de nuestras principales, a las cosas que más importante le damos Es la facilidad, la transparencia y conseguir que para el participante sea Llegar y pinchar, pinchar un cable y estar conectado Sencillez y un poco potencia de alguna forma Campus Party es lo que un poco transmite A partir de cuando empiece el evento empezaremos dando la parte de soporte De forma que cualquier problema que venga a cualquiera de los usuarios Sea resuelto de forma rápida, de forma completa Y que todos los participantes puedan disfrutar al máximo De esta semana de conexión, de red, de amigos, de compañerismo Y un poco de lo que es internet de forma conjunta